Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, la editora de Alavés. Quizá el vídeo más triste de la temporada y eso que aún no hemos certificado el descenso, pero la verdad es que lo de hoy ha sido un palo muy gordo, creo que... Y lo dije antes del partido que una derrota hoy nos dejaba prácticamente en segunda. Creo que al final el Granada hoy nos... Era un partido clave hoy y nos mete 6 puntos más el Averás, 7. Bueno, las pensas de lo que haga el Mallorca y el Cádiz... La verdad es que la situación es bastante complicada. Si alguno quiere tener algo de esperanza, la única esperanza que puedo decir es que quedan 9 partidos y son 27 puntos. Sinceramente, creo que el partido del Atlético de Madrid lo vamos a perder, así que ya lo dejaría en 8. Serían 24. Bueno, habría que... Creo que habría que ganar como 5 partidos de esos 8, con lo cual la situación es ya bastante... Creo que el equipo, además, es que ahora mismo no... Ha demostrado que no es capaz de ganar a nadie. Al final... Ya no desde que está Mendiribas, desde noviembre... Que ganamos al Levante... En 5 meses hemos ganado un partido al Valencia. Creo que con eso está todo dicho. Creo que hemos jugado contra un rival... Que es claro candidato a bajar, como es el Granada. Lo dije. Y si no somos capaces de ganar al Granada... Es más, le hemos dado vida al Granada. Creo que... Nosotros y el Levante ya somos dos claros candidatos a bajar. Y a partir de ahí tendrán que pelear los demás. Pero creo que nosotros... Ahora mismo no nos merecemos seguir en Primera División. Y creo que este equipo, el año que viene, tiene que estar en Segunda División y empezar desde cero. Porque no hemos merecido mantener la categoría. Creo que... Con diferencia es la peor temporada de las seis. Con diferencia. Creo que... Que el equipo ha ido de más a menos desde que subía a Primera, claramente. Creo que... El primer año fue muy bueno. Luego creo que la temporada de Abelardo, la 18-19, se tocó techo. Con el equipo cerca de puestos europeos. El año de Garitano fue un año más o menos normal. Que acabó bastante mal. Aunque al final se pudo salvar con López Muñiz. La temporada pasada fue nefasta. Con tres entrenadores. Fue nefasta. Calleja lo salvó de milagro. Y este año ha sido un despropósito toda la temporada. Creo que hubo un momento por ahí. Que creo que fue el mes de octubre. Que parece que se me dio en carriló. Pero luego otra vez empezaron a haber muchas derrotas. Y el equipo no levanta. Fuera de casa somos un desastre. Y en casa, aunque lo hacemos algo mejor. Hemos ganado muy poquito. Con lo cual creo que está todo dicho. Creo que en 29 partidos sacar 22 puntos es un desastre. Creo que no vamos a llegar a 35. No sé ni si llegaremos a 30. Así que no hay mucho más que decir. El partido de hoy ha sido... No ha sido tan malo hasta el minuto 60. Pero la última media hora ha sido un desastre. Un desastre. Desde el cambio de José Lu. Ha sido un desastre. Y nos ha ganado un equipo con muy poco. Un equipo con muy poco. Es cierto que con... Sobre todo cuando han entrado Suárez y Puertas le han dado vida. Pero es un equipo que con muy poco nos ha ganado. Y de hecho es un equipo que le hemos hecho dos goles. Y no puedes encajar tres. Así que nada. Es que... Es que no me apetece ni hacer... Mira, el Granada ha jugado con Maximiano, Kini, Duarte, Germán. Escudero y Neva. Defensa de 5. Collado, Petrovic, Milla. Tres en el medio. Y arriba Uzuni y Molina. Han salido por el empate a cero, claramente. Nosotros con Pacheco en portería. Tenaglia, La Guardia, Ley en Duarte. Luni, Escalante en el medio. Edgar y Rioja en bandas. Vallejo y José Lu arriba. Por lo menos ha jugado Vallejo arriba, que le ha dado otra cosa al equipo. Creo que la primera parte, ese triángulo entre Duarte, Vallejo y Rioja han jugado bastante bien. Lo malo es que no ponían un centro bueno. Las cosas como son. Lo malo es que hemos fallado un penalti de José Lu en el minuto 26. No se pueden desperdiciar ese tipo de ocasiones. Quizá hubiese cambiado el ritmo, el encuentro. Lo ha parado muy bien Maximiano. Y luego la segunda parte hemos empezado mal. Es curioso que ellos han sacado... Bueno, es que el tema es que ellos han sacado dos corners. Y nos han metido dos goles en dos corners. Ellos han tirado tres veces a puerta y han metido tres goles. O sea, es difícil que con menos se pueda ganar. Ellos no han merecido ganar para nada. Creo que lo más justo hubiese sido un empate. Porque los dos hemos demostrado ser muy malos. Y con menos no se puede ganar. O sea, es increíble también la mala suerte que tenemos. O lo malos que somos. Que incluso cuando merecemos más que el rival, también perdemos. Cuando jugamos mal perdemos. Y cuando jugamos bien, también. Y perdemos siempre, en general. Así que nada, estamos en segunda. Así que hay que asumirlo. Bueno, empata Escalante en el 53. Un corner que saca Vallejo. Luego marca Manu Vallejo en un centro de Rioja en el 57. Y luego viene el desastre. Creo que el cambio de José Luportón y Moya. Es un cambio muy sintomático. Pasando de Zgaralp 9. Y a partir de ahí es Adopena. Adopena. Sinceramente. Ha sido un desastre. Ha sido un continuo desastre. No hemos llegado a portería prácticamente. Y encima nos han metido ese gol en el 75 de Puertas. Ellos han metido a Puertas. A Suárez, a Machís. Juegos muy frescos. Muy rápidos. Con calidad. El 2-2 ha sido un desastre. Un corner muy mal defendido. O sea, por un momento había cuatro delanteros contra Pacheco. Y Pacheco la ha sacado pero está bajo palo. O sea, no sé cómo todos rematan así. O sea, no sé dónde estaban los defensas. Y luego, pues es un desastre. Un desastre. Han entrado Pons y Jason. Que la verdad eran cambios que estaban preparados para el 2-1. Y con 2-1 me parecían buenos cambios. Con 2-2 creo que había que haber hecho otro tipo de cambios. Para haber ido a ganar. Parece que Mendilíbar se conformaba con el empate a dos. Y yo pensaba que íbamos a acabar empate a dos. Pero mira, en el 87 Suárez ha metido el 2-3. En una jugada que Machís le gane a la guardia. Y la guardia se cae al suelo. No te puede ganar Machís por físico. Y nada. Y luego, pues eso, el 2-3. Luego ha habido 10 minutos de descuento. Ha entrado Miguel de la Fuente. Pero bueno. Ellos han empezado a hacer el cerdo. Han expulsado a Scandell. Estaban en el banquillo. Han parado el partido. Han hecho el guarro. Y encima te ganan haciendo el guarro. Así que es lamentable que te ganen haciendo el guarro. Y llegando tres veces a portería. Pero bueno. Es así. Hemos defendido mal. Creo que cuando ya los centrales no te funcionan. Que era de lo poco que te funcionaba. Hay poco que decir. Creo que hoy se salvan pocos jugadores. Creo que se salva Escalante. Que para mí ha sido el mejor. Ha sido el de los pocos que le pone huevos en este equipo. Y poco más. Edgar ha hecho un partido. No ha hecho un partido malo. Ha jugado incluso delantero centro. Y es de lo poco arriba. El juego de José lo empieza a ser preocupante. Vallejo no ha estado mal. Pero muy poquita cosa. Creo que... Es que creo que el equipo no tiene solución ninguna. Creo que... No sé. Yo no cambiaría de entrenador. Sinceramente. Creo que... Creo que no veo que un entrenador nos vaya a salvar esto. Y nada. Pero pensar en la temporada que viene en segunda división. Creo que... Una renovación... Muy grande. Me va a dar pena por... Porque ciertos jugadores importantes se van a marchar. Pero... Es que esto no... No merecemos otra cosa que no sea bajar. Creo que... Somos ahora mismo... Si no el peor equipo de primera... El segundo peor. Pero el peor es el Levante. Pues nosotros el segundo peor. Merecemos... Seguramente merecíamos tener algún punto más. No digo que no, pero... Tenemos 22 y... No... No se puede hacer mucho más. Creo que... Es una jornada muy dura. Realmente me sentía como... No me he sentido hace muchos años. Me retrotraigo al año 2003, al año 2006, 2009. En anteriores descensos. Y hacía mucho que no vivíamos un descenso y... Años de bonanza, la verdad. De varios ascensos. De muchos años en primera. Y... Y ha sido un palo. Ha sido un palo muy gordo y... Sinceramente preferiría que la liga acabara hoy. Y acabar con esta pesadilla. Porque ahora todavía quedan nueve jornadas de... De pesadilla. Sinceramente. De pesadilla. Temporada nefasta. Encima... Hubiese preferido bajar el año pasado sin ir al campo. Que bajar yendo al campo. Es... Es una... Es... Es lamentable. Pensábamos que con público iba a ir mejor y iba a peor. Bueno, por cierto. La afición un 10. Creo que... No sé si 16.000 personas. La afición apoyando los 100 minutos que ha durado el partido. O 105. No sé cuánto ha durado. Y... Y la afición no se le puede negar que ha dado todo por el equipo. Y que lo seguirá dando en cualquier categoría. O sea... Pero el equipo no da lo que da la afición. No se merece esta afición. Así que nada. Vídeo muy duro. Gracias por estar ahí. Porque... Somos casi 400. Y nada. En breve habrá vídeo... Con ese 400. Y... Nada. Un saludo. Y auparades, Betty. Gracias por ver. Pero... tide... Vamos. Para. Pure.